Jugaríamos una partida Y listo, nada más una ¿Dónde cayeron? A lo limpo, ¿no? 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 Se escucha demasiado Está al revés Listo Ya se reventan mis oídos Es que ya son las 9.27 Ya no tengo casi tiempo de jugar Una partida más Porque Voy a estar ocupado Un panzón Ay, perdón Es como la Scar Pero un poquito más mejorada En el nombre del padre No Se movió No mames Es que quiere que juegue el Ol Estoy en plena partida Un día Todo Un día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pero dame chance. ¿Creen que nos tardemos 20 minutos? Yo digo que sí Listo, ok, vamos a ver Veinti minutos son más que suficiente Gracias por ver el video 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 Ya no Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Así que nos vemos en el video Hasta la próxima Hasta la próxima